Sábado Dilax lidera la noche con su mejor cuota desde septiembre, 15,9%. El reportaje dedicado al rey Felipe VI por su 50 cumpleaños anotó un 12,8% de Sier en la una. Agatha Ruiz de la Prada fue la invitada estrella de la entrega de Sábado Dilax emitida el 27 de enero en Prime Time. La conocida y prestigiosa diseñadora acudió al formato de Telecinco para hablar de su carrera profesional y desvelar las facetas más desconocidas de su vida más personal. Lo que confesó de su relación con Pedro J. Ramírez interesó, y mucho, a los espectadores, ya que el programa consiguió su mejor cuota desde septiembre. Dilax con Jorge Javier Vázquez al frente lideró la noche con un 15,9% de Sier y 1,9 millones de espectadores, superando a su inmediato competidor en más de ocho puntos, en estricta franja de emisión, tal y como ha confirmado oficialmente Mediaset España. Telecinco se convirtió además en la cadena más vista del día con un 11,3% de Sier. La sexta noche celebra su quinto aniversario con un 7,5%. Iñaki López y Andrea Ropero celebraron los cinco años del debate político de A3 Media anotando un muy buen 7,5% de Sier y casi un millón de espectadores. Por su parte, en la una, informe semanal consiguió un positivo 12,8% de Sier y más de 2 millones de espectadores con la emisión del reportaje especial sobre los 50 años del Felipe VI. En cuanto a la oferta informativa del día se refiere, cabe destacar que Antena 3 Noticias un fin de semana fue la emisión más vista del día en Antena 3 con un 13,5% de Sier y 1,8 millones de espectadores mientras que Telediario un fin de semana consiguió liderar con un 16,5% y 2,3 millones, sumando los datos de la una y canal 24 horas. En la sexta, la primera edición reunió a 924.000 espectadores y un 9,2% de cuota. Por su parte, la segunda edición se quedó en 1,6 millones y un 10,6%, viéndose superada por Telediario 2 fin de semana que lideró con un 15,8% de Sier y 2,4 millones de espectadores en su emisión simultánea. Gracias. 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 Gracias.